Hola, muñecón, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, qué sorpresa tenerte aquí en México. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien, estoy muy contenta. Ya es la tercera vez que vengo. Me gusta México. Me estimula. Me imagino. Oigan, bueno, muchachos, les quiero presentar a alguien muy especial. Ella es La Prohibida. Para los muchachos que no te conozcan, diles quién eres. Pues soy La Prohibida. Mi nombre real es Amapola. Soy travesti, cantante. Me gusta mucho la música. Me gusta viajar por el mundo y presentar mis canciones. Ahora estoy un poco teniendo un romance con Latinoamérica y por eso me ven aquí bastante seguido. Cortejando con este continente. Pues sí, totalmente. Y cada vez más y cada vez estrechando más lazos y quién sabe. A ver si algún día concluyo algo más que una presentación. Sí, no, en general en Latinoamérica hay un sentimiento de acogida por parte de la gente, a los artistas que venimos de fuera. Y hay un recibimiento y hay un calor muy especial al cual no estoy acostumbrada, pero del cual tampoco puedo ahora prescindir. Me parece muy bien. ¿Cuándo empezó tu carrera, diles a los muchachos? ¿Cuándo comenzó esta aventura? Bueno, como cantante en el año 2000 yo empecé haciendo una balada electrónica y luego empecé con unos temas más electro y bueno, también he tenido mis escarceos con la música ambiental, con la bossa nova, con el lounge. Básicamente soy un artista electropop. Ese es mi estilo. Aunque bueno, creo que me gusta explorar otros estilos. Así que llevo como ocho años cantando. Diles a los muchachos, porque yo sé que hay gente muy importante haciéndote la música. Cuéntales. Bueno, yo hace años empecé con Luis Miguel. Él fue el primero. El primero que me desligó musicalmente, se puede decir. El que me introdujo en la música. A través de él empecé a cantar con su banda. Era un poco glam lo que hacía. Y después tuve otro gran, no sé si puede decirme, escenas, productor, amigo, que es Spunky, que es un gran músico, cantante, una gran voz, que también es la voz de apoyo de Vangoria. Y bueno, a través de Pablo Sisset, que es uno de los letristas, pues yo diría para mí, por lo menos más importantes de España, pues empezamos un poco a componer el primer disco. Ya me uní con Baron Dandy, que es un músico al cual te recomiendo. ¡Claro, claro! Sí, Baron Dandy además te va a gustar muchísimo. Y voy a hacer que te envíen sus rolas, sus canciones, como dicen aquí. Y bueno, también está Nacho Canute, Vangoria. Y poco a poco la familia se va haciendo más grande. Luego Loud, por supuesto. Loud con el cual yo creo que es con el que paso más tiempo. Por eso lo nombro al final, porque es el que seguramente tengo más presente, que es otro artista que también os recomiendo. Yo os recomiendo en realidad todas las personas que están a mi alrededor, porque claro, si están a mi alrededor es porque los escojo muy bien. Y en este último disco, pues la familia se va haciendo un poco más grande. Ya tengo un poquito de Argentina, a través de un productor argentino que se llama Jesús Estigma. ¡No me digas! Sí, y bueno, Javier García, Fernan, sus productores que van haciendo cada vez más grande, pues eso, la familia. Mauro Canute, el hermano de Nacho, que es un compositor excepcional. O sea, tengo buenos colaboradores y me sé arrimar realmente dónde está el talento, vamos, por lo menos. Eso no lo dudo, pero nada, caro. Eso no lo dudo, pero nada, caro.